Dime qué es lo que te pasa, que te importa y te abraza Quédeme así, con fe y decir mi amor, como yo a ti Si tú sabes que te loco, que te siga mi tesoro Dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Decídete, decidete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa, que te importa y te abraza Quédeme así, con fe y decir mi amor, como yo a ti Dime qué es lo que te pasa, que te importa y te abraza Quédeme así, con fe y decir mi amor, como yo a ti Si tú sabes que te loco, que eres vida a mí Y te insompo, dime por qué no puedo yo tener tu gran querer Decídete a entregarme el corazón Y así sabrás lo que es el amor Dime qué es lo que te pasa, que te importa y te abraza Quédeme así, con fe y decir mi amor, como yo a ti Pero que mira, déjala, 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 déjala No entiende que yo te quiero mamá Pero que mira para qué te quieres Si yo no te llame Dime a la cancilla Dejándale, y ándale, jala Esa niña es un dolor huarachando La mujer de Antonio también está vacilando Como camina esa hembra, mi hermano, como camina Mírala como camina, como camina esa hembra, mi hermano, como camina Mírala, mírala que linda viene, mírala que linda va Como camina esa hembra, señores barbaridad Como camina esa hembra, mi hermano, como camina ¿Y qué? Como camina esa hembra, mi hermano, como camina Si cocina como tu camina, me tomo hasta la rapita De pagarme el rita que te voy a dar Tres de te sal y azuquita, te hace un rita y que Para ti va a maturé Como camina esa hembra, mi hermano, como camina ¡Y dale pomada! ¡Dale pomada! ¡Dale pomada! ¡Dale pomada! ¡Dale pomada! Mírala, mírala por tu camino Pero que viene bien mamá Pero que viene bien mamá Yo la quiero vaciar, yo le quiero a ella Pero que esa cosura Ay, mamá, mírala, mírala En un grande pero está perdido Ay, no me sembra Ya no sabe lo que hacer Ya no sabe de qué decir Ay, mamá Directamente de Barranquilla Pro Barranquilla Colombia Roberto Prat